Vivo en paz todos los días, completa armonía Por eso hago estas letras sin saber caligrafía Y no sé cuánto veo copiando a otros y Mejor ni lo digo, si hoy A pesar de mis errores hay algo que me falla Que hace que esto funcione y suelo ser muy infantil Pero me gusta ser así No quiero ser el típico viejo malhumorado De los que golpean al perro porque ladra de mi vida Demasiado que se quedó con el sueño de hacer algo de su agrado Y ahora vive a mala gana analizando su pasado Y tampoco quiero ganar poco No estoy lo suficientemente loco Si tu pregustorio tengo un cuadrito de peluche No quiero ser el típico tonto de veintipico Que hace dieta de champán que pagan sus papas los ricos Con el auto regalado planchado lo más bajito Que hace que pase por la loma de burro despacito Tampoco quiero ganar poco No estoy lo suficientemente loco Y busca tu trabajo bien pago Y si pero... No quiero ser el típico pibito antisocial Que estudió programación por la salida laboral Que tuvo una sola novia que le habló por Instagram Pero nunca la conoció y no sabe si es de verdad Vana vana pero que quiere ser entonces? Ehm... Yo? Ay como sería eso señor personalidad? Ay... Si me lo describo me lo imito No, pera dejame que te explico Porque me dejo ser y eso me hace ser diferente O soy el típico quejoso de la vereda de enfrente Trato de ser yo de manera absoluta No sigo la moda pero la escucho y me gusta Aunque si esto funciona se hace moda yo sería la moda y... Pero mira que hijo de p*** Pero si es moda lo que hago Yo sigo siendo yo y no tiene nada de malo Supongo que la gracia es que te salga natural Y no tratarlo de esforzar para llegar a un resultado Esto me suena a algo pero no me importa Me nace así y eso no lo vuelve copia Y si a los demás también les nace La 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 No quiero ser el típico crítico de las redes Que anda por ahí diciendo lo que pueden y no pueden Que vive con su mamá teniendo casi 39 Y por vivir amargado lo ignoran todas las mujeres Tampoco quiero ganar poco No estoy lo suficientemente loco Y entonces a donde querés llegar con esto? No se ya no quiero pensar dejame tranquilo Yo soy vos, vos sos el que está pensando Ah si? Toma Eso solamente te da más ansiedad, ¿sabías? Te odio